Y por supuesto que ese video lo que hace es exhibir la corrupción de Morena y de esta familia que prometió no mentir, no robar y no traicionar y por supuesto que ha quedado a deber a todos en México. Vamos, les parece que veamos el video. Muchas gracias. De esta fiesta de muy buen gusto, por cierto. Pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso. Bueno, esta fue la fiesta de cumpleaños de la hijastra de José Ramón López Beltrán. Con mis respetos por la hijastra. El respeto para ella es una menor de edad, cumplió 17 años. Yo creí que las fiestas eran de 15, pero festejó los 17, se respeta esa parte, 17 años. Ella es hija de Carolyn Adams, que Carolyn Adams es una exfuncionaria de Baker Hughes, que es la empresa que es contratista millonaria de Pemex y que a su vez le prestó la Casa Gris a José Ramón López Beltrán allá en Houston, Texas. Tapso de salud en nuestro México, este país sería otro. Claro que vive en Amlolandia por algo muy elemental, viven llenos de privilegios. López Obrador y su familia están atascados de privilegios. La fiesta de su hijita. Más allá de lo que digamos, más allá de la oposición, la realidad los rebasa. Este video en donde tú ves unas excentricidades que de verdad yo cuando lo vi pensé que era fake. O sea, no pensé que fuera real. O sea, porque dices, es ilógico que el hijo del presidente haga este tipo de eventos. Empiezo a investigar, claro, me mandan incluso ya notas de, digamos, de periódicos, este video, distintos tipos de videos. Ya entiendo por qué, porque la agencia que contrataron. Lo presumió. Claro, ¿no? Imagínate, o sea, me contrata Margarita Zavala, Jorge Treno, pues déjenme, les aviso, ¿no? Para todos los que... Pero nunca haríamos algo así. No, oye, para... Ni nos alcanza el dinero. Ni nos alcanza el dinero, ni el gusto, ni nada. Tengo una de tortitas. Respeto absoluto a la niña. Llego, 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 tengo una tienda de tortitas y la verdad es que hay que presumir que alguien así llegó a comprarme. Pero una vez que uno ve el video, de verdad te das cuenta de este abuso del poder. Y por supuesto que ese video lo que hace es exhibir la corrupción de Morena y de esta familia que prometió no mentir, no robar y no traicionar. Y por supuesto que ha quedado a deber a todos en México. Vamos, les parece que veamos el video. Muchas gracias. De esta fiesta de muy buen gusto, por cierto. Pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso. Bueno, esta fue la fiesta de cumpleaños de la hijastra de José Ramón López Beltrán. Que mis respetos por la hijastra. Que el respeto para ella es una menor de ella, cumplió 17 años. Yo creí que las fiestas eran de 15, pero esta festejó los 17, se respeta esa parte. 17 años. Ella es hija de Caroline Adams, que Caroline Adams es una exfuncionaria de Baker Hughes, que es la empresa que es contratista millonaria de Pemex y que a su vez le prestó la Casa Gris a José Ramón López Beltrán allá en Houston, Texas. Y lo más curioso de todo es que se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa. Sí, que mensaje brutal. Yo no tengo etiquetas ahí para Culiacán, pero ¿por qué en Culiacán? Conclusiones. Primero, al parecer la señora tiene dinero. No como este, como decía el presidente. Hay gasino, como hay gasino. Al parecer la señora tiene dinero, como decía el ciudadano presidente. Número dos, qué mal gusto. Es una oda al mal gusto. No, este, mira que gastar tanto dinero en una fiesta tan fea. Ahí llevaron a unos malabaristas como del Cirque du Soleil. No eran bailarines, eran acróbatas. Bailarines, efectos especiales, humo. Abundó el encaje dorado, el color rosita. O sea, hay una cosa ahí espantosa, horrible, que ya hasta me duelen los ojos. Qué barbaridad. Y se gastó un montón de dinero. Y cada quien se gasta dinero en lo que quiere. Vaya, eso no lo juzgamos. Lo que juzgamos es el doble rasero, la doble moral. Que el presidente le diga a la gente que está mal a aspirar a ser mejores, a tener más. Que les recomiende que solo tengan un par de zapatitos. Y que coman maíz con frijolitos. Y este güey está teniendo una comilona, como del rey Salomón. O sea, dando como bacanal. El rey Midas, al revés sería. Una bacanal romana. Y además lo restreguen a todos. Como Nerón. Sí, hay niveles. Como Nerón. Como Nerón. Le falta llevar a su burro, a su caballo. Una cosa grotesca. Grotesca y qué hipócritas son. Pues miren, yo solamente decirle al presidente López Obrador. Le tengo una muy, muy mala noticia, señor presidente. Porque según usted, no le gustan los aspiracionistas. No hay un aspiracionista más grande en este país que su hijo. Se ve que le encanta ser multimillonario. Se ve que le encanta. Les encanta el dinero. No, y les encantan los lujos. La opulencia. Más allá del gusto de si están bonitos o feos o el vestido. Más allá de eso, cada quien tiene un sentido estético distinto. Pero más allá de eso, es el brutal dinero tirado en unas horas. Y la excentricidad, ¿qué tiene? Tiene mucho que ver la excentricidad. Cuando alguien tiene dinero bien habido, no tiene por qué presumir. Lo tengo. Son traumas. Esos son traumas. Esos son complejos que se tienen. Esos son complejos. De no tenía y ahora tengo y que todo México se entere que ahora tengo. Y antes no podía comprarme un ramo de flores. Y ahora puedo. Ahora pongo cientos de miles de flores. ¿Por qué si el galado pudo, yo no puedo? Ahora me toca a mí y llego a atascarme. Es un tema. Porque mira, no es la primera vez. Acuérdense al principio del sexenio, como César Yañez, vocero de López Obrador, brazo derecho de López Obrador en ese entonces, hizo una boda opulentísima en Puebla, donde hasta langosta dieron ahí en el menú. Sí, 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 sí. A la que asistió al propio presidente. Asistió. Está ahí los 15 años de la hija de Mario Delgado, que también fueron opulentos, que fue apenas el año pasado. Pero son traumas. O sea, honestamente, si vayan al psicólogo, señores de manera... Bueno, no corrieron a Santiago Nieto de su cargo porque se casó en Guatemala. Y ahora vienen con esto. Sí, lo corrieron por eso porque había regalos y porque... ¿Qué? ¿Eso qué? Porque lo que hace es hacerlo en otro lado precisamente para que no pasara eso y ahí meten ahí. Sí, el tema es también el doble rasero. También yo creo que ahí también se muestra la verdad de la sencillez de las cosas, si se quiere o no. Claro, la humildad, hombre. Una hija que cumplió 15 años y fue normal y punto. No hay pa' más. Me apena mucho, aparte de los menores, porque también es cierto que utilizan eso también políticamente para invitar a quienes no deben invitar, para que... Igual pobre Chavita ni conoce la mitad del evento de la fiesta. Sí, exactamente. Entonces, todo se hace mal. Pero el doble rasero. La constante polarización diciendo los ricos cuando, como tú dices, lo que quieren es tener eso. Es decir, está muy mal eso, pero si yo lo tengo no importa. Está muy mal eso que además finalmente lo harían con el dinero. No hay manera que te alcance para ese nivel. No, no, eso ya es una grosería de dinero la que están manejando en Culiacán, no lo sé. Pero su máxima, ya para concluir este tema, es combatiremos la burguesía hasta alcanzarla. Y ya lo están demostrando. Hasta alcanzarla. Hasta alcanzarla. Y ya lo están demostrando. Sí, claro, era duro contra los pobres hasta alcanzarlos, duro contra los ricos hasta alcanzarlos, duro contra los burgueses hasta alcanzarlos, pues aquí el señor cumplió. Los están... Duro contra los ricos hasta alcanzar. Güicho Domínguez de la Nueva Oligarquía. El Güicho Domínguez de la Nueva Oligarquía, José Ramón López Beltrán. Oigan, estamos casi seis mil personas comiendo. ¡Qué maravilla!